hola bienvenidos y bienvenidas a la ventana de aquí bueno estoy aquí descansando en la sala ahora de mi plantita que está cada vez más grande la verdad que como me alegro ahora es una pesada con mi planta pero está súper súper bonita a mí me encanta y nada estoy aquí descansando con los pies en alto los he puesto ahora porque acabo de venir de dar una vuelta y y estoy cansado porque he dejado en la guía ya había terminado cuando ya había bajado a la calle y ahora ya lo tengo que poner en su sitio que eso no me gusta nada ya sabes que es un trabajo que no me no me agarrada pero hay que hacerlo si no quién me lo va a hacer yo no tengo a nadie que me lo haga y nada buenos pelos verdad bueno ya he cogido vez también para la peluquería esta mañana porque ya digo ay por favor por favor necesito y ya me ha llamado para 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 cortármelo porque lo tengo súper largo o sea para mí esto a ver si se ve esto es una melenaza y sabéis lo que pasa que con él con la máquina del 2000 el de cepa pues se aplasta todo y como sudo un montón que no debería de sudar pero como hay tanta humedad que yo creo que todo el mundo estamos sudando igual igual pues pues eso pues se me aplasta todos los días y es que tengo el pelo muy fino y tengo muchísima muchísima cantidad digo hay que contar porque si no me muero de calor y no puede ser encima con estos días que está haciendo bueno 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 que horror que horror yo bueno como os he dicho que ya tengo también vez para para la analítica que también me toca cuando lo veáis hoy estoy grabando en viernes o sea que y tengo el lunes la analítica así que bueno ya sabéis que se hace y luego al de una semana o así pues nos dirá me dirán el resultado y ya os lo diré y bueno pues pues a ver qué a ver qué me dice y aquí va todo esto es que no lo sé a bueno así sí y también le dije que tenía los pies mogollón de hinchados por el calor y tal y sí que el año pasado me dio unas pastillas pero ya me dijo que fue julio y agosto solo unas pastillas para desinfler para como circulatorios para que se me desinflaran los las piernas la verdad que yo me acuerdo que con esas pastillas bueno orinaba madre mía me tenía que pensar cuando tomarla porque era si la tomaba la mañana me quedaba toda la mañana orinando si me la tomaba a la tarde toda pero literal literal entonces me tomaba la pastilla cuando cuando esto cuando y cuando decidía por ejemplo voy a salir a la mañana pues bueno pues cojo y me la tomo a la tarde porque a la tarde no salía entonces tenía que hacer una opción esa acción la verdad que me deshinché un montón un montón un montón pero claro tenía ese julio agosto era época de verano y tal y ahora lo que me ha dicho que bueno pues que eso que es que me las estoy me las estoy mirando y nos ha dicho que me tome un gel un gel pues refrescante y voy a voy a probar qué tal pero bueno ahora sí que no las tengo muy 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 hinchadas y pero bueno ya sabéis bueno me voy a echar toda otra vez estoy con charlas 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 o sea que bueno pues nada lo que voy a hacer es si queréis me acompañáis que seguramente me vais a acompañar si seguís adelante con este vídeo voy a recoger lo que tengo en la cocina y luego a ver qué hago venga acompáñedme a la cocina a recoger claro pues todos me acompañáis yo hago vosotros veis y opináis venga hasta el siguiente clip y 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 todo recogidito como la otra vez me encanta el plástico que compre en el Ikea no me arrepiento nada lo que sí me dijo unos suscriptores que había como unas bandejitas en Ikea y todos estos sitios lo que pasa que el otro día fui a Ikea corriendo de prisa por bueno porque tenía que hacer una cosita allí urgente aparte de comprarme por fin ya esto de la pastelería que no lo no lo tenía bueno total que me enrollo y quería comprar la bandejita pero como no sabía la altura de que tiene el cajón pues no lo no lo cogí pero intenciones ya tengo y aquí también sigo teniendo mirar súper ordenado o sea me encanta me encanta la verdad que era tenía necesidad de de hacerlo hacerlo bien y aquí pues lo de las sartenes y tal como como antes pero esto no sé no me convence mucho pero bueno ahí lo tengo que esté ahí recogidito y como pensaba que iba a levantar pues he dicho bueno venga me voy a poner hacer la ropa de el cambio de armario porque ya es que ya no podía más con él con lo que tenía además llevo ya como tres años más o menos sin comprarme ropa porque somos estas dos que no salíamos apenas y cada vez que salía sólo iba a trabajar que iba a ciertas ropas siempre cuando ven y luego a la tarde o no salía y el fin de semana si pasábamos en la playa pues al final yo no gasto tanta ropa porque no salgo por él ni de fiesta ni nada por el estilo entonces tampoco mucho mucha mucha ropa y bueno pues hoy que he cogido y me levantado y digo bueno pues hoy va a ser el día porque ya que no parece que no va que no va a levantar yo decía bueno igual levanta la tarde así se me seca la roca la ropa y una leche o sea ahora tengo todo empantanado mirar o sea es esperar que os dé la vuelta mirar aquí tengo parte de la ropa parte por ejemplo lo cuelgo en este colgar en este colgador citó ahí porque me encanta como como me lo está como me lo seca porque total a ver que os lo enfoque así mejor bueno pues eso lo tengo así bueno aquí aquí tengo es lo que veis es sólo cojines porque me ha ayudado por revisar los cojines también y bueno pues tengo los tengo ahí que a ver que sólo es cojín que no no tiene mucha mucha historia pero bueno y aquí pues bueno como está un poco cosiendo y tal pues pues bueno pues voy a quitar esto para que lo veáis mejor como está cosiendo lo dejo aquí con la ventanita abierta total que he ido a a recoger la ropa y es que está húmeda o sea que no la puedo no la puedo recoger la recoger y luego más tarde así que así que todo lo que todo lo que quería hacer hoy pues se me ha quedado a medias y me da por parte una por una parte de rabia porque así ya lo tenía hecho y ya lo guardaba y tal pero sabéis también os lo ha pasado es que así un poco el día aunque ya atravesado de la ropa no que bueno pues cuando he sacado de cuando he sacado de esto A ver, que me veis a contraluz Ay, mejor Pues cuando he sacado todo de la ropa Luego me doy cuenta, vale Porque lo tenía en una caja Porque la ropa de verano tampoco Tampoco abulta mucho Y digo, ¿y ahora dónde meto Todo lo de invierno? O sea, los chándales Los polares Los jerseys gordos Pues nada, mañana tendré que ir al Tendré que ir al chino Y guardarla en una caja No me queda otra Así que nada, bueno Lo que dice mañana puede ser el lunes Total A ver si se me seca Lo cuelgo y tal Y todo lo que habéis visto Es que es casi todo para planchar Madre mía, madre mía Bueno, lo haré poco a poco Mira, ya solo pensé y estoy sudando Ya solo de pensar Que tengo que hacer todo eso Me imagino Que vosotras andaréis igual Bueno, nosotros que somos Por lo de mi marido Ya lo tengo hecho Porque eso lo hice enseguida Pero Vosotras Quiero, os quería decir Que vosotras andaréis igual Y los que tengáis niños Que si vale la ropa Que si no vale Que si quita Que si pon Pues total eso Yo la suerte que tengo Es que al Al adelgazar Unos kilos Pues la ropa del año pasado Que la tenía Un poco justita Que la del año pasado Que me compré F3 Como la tenía justita Pues ahora me cabe Entonces He salvado ropa Si que me he comprado Un pantalón Y una Y una camisa Que ya os enseñaré Cuando llegue Yo me la compré En el C y A Porque es la que más Se me adapta A mi cuerpo Y bueno Algo si compro En el Kiabi Pero el saber Lo que pasa En el Kiabi Que yo soy muy alta Entonces La ropa Aunque me quede Muchas veces Bien de todo El tema O sea Todo lo que es el Es que esperar Os alejo un poquito más Porque estáis ahí 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 mejor ¿No? Mejor Que Que como que me quede bien Así de pecho Así de hombros Y tal Muy bien Pero es que yo soy Muy alta Para los del Kiabi Entonces Yo tengo Un metro setenta y cinco O sea Poco a poco Para una mujer Entonces Las de C y A Suelen tener Como tiro más alto Los pantalones Las camisas Son más largas Entonces Me queda Me queda Muchísimo mejor Y bueno Pues he cogido Un par de De cositas Un pantalón Y una Una camiseta A ver que A ver Cómo me queda Ya os enseñaré Si me queda bien Si no No os digo nada Y bueno Pues eso es lo que Lo que he comprado Sin más Tampoco Tiro la casa Por la ventana Porque tengo un montón De pantalones cortos Y camistas Que para ir a la playa Estupendo Que total Ya os he dicho Como no suelo salir Por ahí Y no No alterno de noche No voy de bares Tampoco Porque ya sabéis Más o menos Mi vida Como es ¿No? O lo que Os podéis intuir Pero bueno Y nada Voy a cerrar aquí Este blog Porque me queda Un poco pequeñito Pues ya lo siento Pero es que No sé Que tampoco Puedo seguir Haciendolo Porque digo Bueno Pues si Pues si Pues eh Si hubiera Se Si se hubiera secado La roma Pues mientras que En plancho Hablábamos O sea que Vamos a dejarlo Para otro momentito Lo voy a dejar aquí Y Eh Hasta la próxima ¿No? Como se suele decir Pero bueno Al deciros una cosa Eh Que gracias 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 A todos los suscriptores Desde el primero Hasta el último Ya veis Que me estáis apoyando Eh Soy inmensamente feliz Con la familia Que tengo Y Y bueno Pues eso Que os digo Que a la familia Siempre Se les cuida Y yo Os cuido Y quiero que os cuidéis Así que Hasta el próximo vídeo Agus Adiós